Formidable artista marcial de épocas pasadas Con su estilo tortuga en el campo predominaba Pues ninguno lo igualaba y fue por eso que era Considerado el más fuerte guerrero del planeta Tierra Entrenando duramente durante la juventud Junto a su mentor muy tanto y su eterno rival Zurú Logró convertirse en el fornido luchador que es Y la aclamación del mundo hace alcanzar y obtener Sobrepasando los límites de la potencia humana Demostró descomunal talento en cada batalla Enseñando a discípulos con su virtud inigualable Si es un maestro prestigioso, admirado y respetable Mucho tiempo pasaría pero con Kriilin y Goku Siendo instructor de aquello mantendría la actitud Vegetario luchador, resalta una gran bondad Fue la que pelea el creador del Kamehameha Valentía y talento Conserva a este gran guerrero Con maestría en los duelos Sorprendió al mundo entero Valentía y talento Conserva a este gran guerrero Con maestría en los duelos Sorprendió al mundo entero Honorable combatiente con dignas capacidades Reguarda una voluntad de acero inquebrantable Actitud ilustre destaca en la arena de combate No hay barreras que pare en su osadía incomparable Fuele dándose día fino para su fuerza brutal De competencia proseguía hacia cual sea el rival Brindando enseñanzas a sus queridos alumnos Supongo guiarlos con estima y los condujo hacia un buen rompo Dispuesto a respaldar el mundo sin necesario En la temible maldad este estuvo desde antaño Llegaría el momento en que su ciclo cumpliría Habiendo luchadores más fuertes y inactivos estaría Pero la esperencia en el arte nunca se esfumaría Por ello al séptimo universo representaría En el torneo de poder demostrando sus destrezas Rotejiendo a su espacio el maestro arde en la conciencia Valentía y talento Conserva a este gran guerrero Con maestría en los duelos Sorprendió al mundo entero Valentía y talento Conserva a este gran guerrero Con maestría en los duelos Sorprendió al mundo entero Exhibiendo su habilidad en aquel ardor torneo Impresionó en la disputa venciendo a fuerte guerrero Agradeciendo a sus discípulos y presto a dar la vida Fue su mejor ataque en biste Y así se despedía Trabajen, aprendan, coman, descansen y jueguen mucho Pensando que a sus finales recortes a sus alumnos Ni la muerte lo pararía siendo una actuación admirable Se consagró el maestro rojo El señor de las artes marciales Valentía y talento Conserva a este gran guerrero Con maestría en los duelos Sorprendió al mundo entero Valentía y talento Conserva a este gran guerrero Con maestría en los duelos Sorprendió al mundo entero El señor de las artes marciales ¡Gracias por ver el día! ¡Gracias por ver el día! ¡Gracias por ver el día! Gracias por ver el video